Y por lo tanto, si el club en un futuro inmediato entiende que Ney es un jugador fundamental, importante para seguir creciendo, yo creo que en el vestuario, vamos, no creo que hubiese ningún problema, pero bueno, lo veo un poco extraño o raro que sucediese eso. Bueno, entiendo que Griezmann es uno de los mejores delanteros actualmente y por lo tanto no sé qué pasará en el futuro. Más allá de eso, ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid y todo lo que sea hablar más de la cuenta es ir un paso más. Por lo tanto, si acaba viniendo al Barça, será un gran fichaje. El momento de anunciarlo será una vez acabe la liga, acabe mi compromiso con mi club. Y bueno, es cierto que hay diferentes opciones y en esta semana y media, diez días, pues intentaré decidirme por la que creo que es la más positiva en todos los niveles e intentaré no fallar en esa decisión, dentro de que es complicado para mí decir adiós a mi club de toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!